El otoño este año ha sido especialmente seco y más cálido de lo habitual. Faltan tan solo unos días para que comience el invierno y entonces, como si se hubiese despistado, el otoño deja caer sobre la tierra todo el agua que nos había sido negada. Lleva más de dos semanas lloviendo y saber que estas lluvias son necesarias y beneficiosas no evita que mi estado de ánimo comience a mimetizarse con el gris del cielo. Un giro inesperado de los acontecimientos, propiciado oportunamente por la persona que más y mejor me conoce, convierte lo que prometía ser otra jornada más viendo llover a través de los cristales, en una de las excursiones videográficas más interesantes de este año que está a punto de concluir. Preparé mi mochila con el equipo de fotografía y nos fuimos, sin un plan establecido, a perdernos por las carreteras y caminos de los montes de Toledo. Conforme nos acercábamos a la vertiente norte, la lluvia se hizo más intensa, diluyendo los contornos en la distancia. Ciertamente, no es lo mismo ver llover sobre el asfalto en una calle vacía que perderse en medio de un paraje natural y ver cómo el agua cruza los caminos embarrados buscando arroyos que alimentar. Continuamos nuestra excursión parando cada vez que nos encontrábamos con alguna imagen que atrayera nuestra atención, siempre bajo la persistente lluvia, hasta que, finalmente, cruzamos a la vertiente sur de este sistema montañoso. Dejó de llover y, tímidamente, algunos rayos del sol comenzaron, de forma intermitente, a colarse entre las nubes que cubrían el cielo. Nuestra idea era intentar llegar hasta el lugar conocido como Garganta de las Lanchas, pero tuvimos que conformarnos con llegar a las inmediaciones de Robledo del Mazo, pues el camino que sale cerca de esta población hacia la citada Garganta de las Lanchas era evidente que tan solo estaba practicable para vehículos especiales. La zona había sufrido un incendio, y se encontraba en fase de limpieza del área forestal afectada. Los vehículos pesados, la desforestación y el agua caída habían convertido nuestro acceso en un verdadero lodazal en el que, ni a pie, hubiera sido un camino agradable de transitar. Aún así, este lugar bien mereció la pena, pues el juego de luces y sombras sobre las montañas fue un verdadero regalo para los sentidos. Música El viaje de regreso, habiendo cesado la lluvia, nos dio la oportunidad también de ir parando en el camino en lugares en los que, estoy seguro de ello, un día soleado nada habría llamado nuestra atención. Y es que, en realidad, no hay días buenos o malos, somos nosotros quienes decidimos cómo va a ser nuestro día. Música 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 Música